Bueno, estamos con Parada, jugador del club deportivo Teruel, que parece ser que ha tenido una lesión de cierta importancia la semana pasada. ¿Cómo fue y qué lesión es? Bueno, la verdad que al finalizar el entrenamiento del sábado, pues en un ejercicio con un compañero, pues bueno, me pegó una especie de crujillo de pinchazo y bueno, las pruebas de ayer me dijeron que tenía una rotura parcial del ligamento del aductor largo y bueno, está un poco jodido, pero bueno, yo creo que en cuatro o cinco semanas, con un buen trabajo y demás, podré estar ayudando al equipo. Porque si hagan una idea los televidentes, ¿está este tipo de lesión y por ejemplo ahora en reposo te sigue doliendo? Sí, ahora mismo sí, ahora mismo tengo dolor, porque bueno, es una zona muy dolorida, porque el tendón se inserta en el pubis y bueno, es una zona que es dolorosa a la hora de estar en la cama, pero bueno, son cosas, son gajes de los físicos, digamos, es cosa de fútbol y bueno, lo importante es el equipo y que esta semana consiga los tres puntos que seguramente habrá jugadores que me van a sustituir igual o mejor que yo. Sobre la marcha del equipo, vamos a hablar también un poquito, la verdad es que yo creo que la gente tampoco esperaba una derrota como la de Torrelavega, ¿no? Tampoco pareció a lo largo de la narración del partido que estuviera el partido para un 3-1. Bueno, fue un partido extraño, es verdad que bueno, nosotros íbamos con mucha esperanza allí, sabíamos que era un campo que podíamos sacarlo a tres puntos, pero bueno, hubo circunstancias que no se dieron y que fue complicado y bueno, al final se produjo el resultado que todos sabemos, se produjo el resultado que todos sabemos y hay que seguir, luchar y esta semana pues hacer una buena semana de entrenamiento y estamos totalmente confiados que podemos sacar hasta adelante porque lo he comentado que tanto la ciudad como la afición y como todo el club deportivo Teruel en general nos merecemos estar en segunda vez y hay equipos para estar en segunda vez, pero bueno, es un objetivo que vamos a conseguir claramente y el primer objetivo que tenemos este domingo que vamos a ganar seguro y que tenemos que dar una victoria y además que sabemos que podemos hacerla. No parece tu caso, pero sí que podría ser, estar en esta situación abajo puede que influya un poco a tus compañeros, que salgáis más presionados de lo normal. Bueno, no creo, nosotros estamos preparados para todo, somos jugadores de fútbol y como tal tenemos que estar preparados para estas circunstancias y es verdad y es cierto que bueno, es una situación complicada del equipo, pero sabemos que podemos llegar a sacar esto delante tanto por el técnico como por el equipo, la calidad que hay humana y futbolísticamente hablando es muy grande y sabemos que vamos a llegar a esto y que hay club deportivo Teruel para el rato en segunda vez, te lo puedo garantizar. Bueno, y por último es la época de hablar del famoso mercado de invierno, ¿tú crees que al Teruel le vendría bien a algún jugador añadido que diera un puntito en alguna línea? Bueno, esa es decisión del míster y de los que miran los futbolistas, mi opinión es que hay plantillas, somos unos compañeros que podemos sacar esto delante y yo creo que podemos sacarlo y esa es decisión de otros menesteres, no me compete a mí, pero yo creo que, como te he comentado, hay jugadores suficientes, con bastante calidad, con bastante experiencia para llevar esto delante y saber que lo importante es que el equipo tirese de arriba. Pues muchas gracias por todo y ánimo. A ustedes. Gracias.